Ustedes no pueden dar una opinión, pero ustedes lo vieron. Ustedes vieron cómo fue ese levantamiento de mano. Ustedes vieron que nosotros éramos superiores, por mucho. Sin embargo, sin embargo, lo hicieron. Gracias chicos, estamos aquí, vamos a impugnar y pues vamos a ir con todo. Me voy a regalar alguno. Somos más, somos más, somos muchos. Se vio cuando el puñadito de aquel lado aplaudió y levantó la mano. Eran minoría. Sin embargo, Virginia se impuso con su fraude. Pero quiero pedirles a todos ustedes, compañeros, que vayamos a nuestras oficinas a sacar las firmas. Ahorita en la entrada les están pidiendo la firma. Vamos a impugnar ante el tribunal de arbitraria y vamos a presentar las pruebas que tenemos para que esto, esto se vaya para atrás. Así es que, vámonos compañeros, vamos a filmar antes de salir aquí. Todos, miren, Carreón, Margarita, Rufino, Rodríguez Soledad, que metió las manos también. Este, todos son gente de Virginia, Giovanni, todos ellos son gente de Virginia. Cuidado por el escolar. Entonces, Movimiento por la Democracia tiene fuerza, tiene raíz, pero hoy nos hicieron un programa. Y vamos a impugnar. ¿Cuándo vamos a ir? ¿Cuándo lo harían? Mañana mismo. ¿Cuándo? Mañana mismo estaremos trabajando sobre el tema. Entonces hay que hablar para que también a ella la manden a traer, porque no es posible. Entonces no podemos... ¿Ustedes confiaban que... ...en su firma, por favor, compañeros, compañeros... Pero le voy a decir una cosa. Nosotros vamos a encontrar firmas, por favor, para que le den su entidad y puedan regresar. Vamos a encontrar firmas y ahí nos vamos a dar cuenta de cuánto se van por nosotros para poder impugnar. Porque nosotros vamos a impugnar. Vamos a impugnar porque esto fue un coraute pero horrible, ¿eh? Terrible. Y no a nuestro grupo, a la base trabajadora. Pero estas prácticas tienen que terminar. Ya lo dijo el presidente de la República. Ya lo dijo el gobernador. Elecciones limpias y democráticas. Tenemos evidencia. Las vamos a presentar. Con este nuevo comité, pues, habría ya inconformidades porque probablemente la planilla de usted ya se vería afectada en este momento. Es decir, porque habría a lo mejor un fraude, ¿no? Así es, así es, mija. Pero no nada más nosotros. Se ve afectada toda la base trabajadora. Porque si nosotros permitimos el fraude, toda la vida vamos a tener un sindicato irregular. Un sindicato débil, de verdad. Porque siempre van a estar al frente por la gente que nada más viene por sus intereses. Pues que ahorita salieron.